Atención noticia de última hora, a un hombre le pegan 17 puñaladas, 3 tiros en la cabeza y muere por coronavirus. Y continuamos con el boletín informativo, mujer que cae de séptimo piso, muere por coronavirus. Mataron a PBC, el de la novela 3 milagros y murió por coronavirus. Atención, un hombre que estaba lavando el baño se cayó, se pegó en la sien y murió por coronavirus.